Los Diablos Rojos del Toluca han comenzado con un gran paso al torneo apertura 2021 de la Liga MX con 3 victorias en 3 partidos, por lo que ante el campeón Cruz Azul buscarán mantener dicho paso en donde las buenas noticias no dejan de llegar para los de Hernán Crisante, ya que Diego Rigonato y Rodrigo Salinas regresarán de sus lesiones y ya trabajarán al parejo del equipo. De acuerdo con la información de Juan Carlos Cartagena, Rigonato y Salinas ya entrenaron al parejo con sus compañeros a inicios de esta semana y podrían ser considerados en el equipo titular de Crisante contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. Según se detalla la información, Crisante tomaría esta decisión en el día previo al partido, ya que Ian González y Miguel Barbieri también podrán ser parte del juego, por lo que Toluca tiene muchas armas para mantener su paso perfecto en el Apertura 2021. Toluca ha sumado 9 de 9 puntos en el torneo presente, venciendo al FC Juárez, Cholos de Tijuana y a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, firmando buenas actuaciones y ya que con el plantel completo esperarán seguir con este ritmo ante el campeón del fútbol mexicano Cruz Azul. Por su parte, Cruz Azul ya contará con los jugadores que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección mexicana y con lo que ganaron medalla de bronce como Sebastián Curado y Luis Romo y Roberto Alvarado, por lo que será un partido de poder a poder con sus planteles completos. ¿Y tú? ¿Crees que Toluca mantendrá su paso perfecto ante Cruz Azul? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.